Nosotros producimos plantas de ornato, que son plantitas que se cultivan en maceta, ya listas como para la venta, se puede decir. Es como el belén, el geranio, malvón. Pues hay que estarlas abonando, hay veces que son dos veces, tres veces a la semana, dependiendo porque se les pone para que no se pudra la planta, para detenerla a cierto tamaño, para su floración, son muchas técnicas que llevan. Pues nosotros primero preparamos todo lo que es el sustrato, la tierra, la plántula, si es por esqueje, si es por plantulita. Hacemos todos los almárcigos, a donde vamos a colocar la planta, y se van llenando las macetas, dependiendo del tamaño. Se llena la maceta y después ya se va sembrando ya sea la plántula o la semilla. Desde atrás tenemos que ir viendo en qué tiempo tenemos que sembrar el cultivo, para que pueda salir para estas fechas. Se tiene que regar, se tiene que abonar, para que salgan bonitas las plantas, de los invernaderos se vienen para acá, a la venta. Y como estamos en zona chinampera, las transportamos en canoas. De la canoa se trae en camioneta, o si no tenemos camioneta tenemos que alquilar una, o en un triciclo para traerla para acá, para venderla. Ahora sí que todo lleva un costo, a veces la gente cree que nada más es de sembrar y no, todo lleva un proceso. Pues aquí hay una plantita que encuentren como en unos 30, 40 pesos, aquí la consigue como en 15 pesos, 20 pesos, dependiendo. La planta la tienes que cultivar con amor, con paciencia, con cuidado, es un hijo más, porque la ves desde pequeña y tienes que sacarla adelante. Igual que a los hijos se les saca adelante, no se pueden ir por el mal camino y igual la plantas, es lo mismo. Y yo les digo, lleven vida a su casa, oxígeno puro. Ya no encendé oxígeno puro en su casa, les digo, porque es algo hermoso y cuídanlas. Entonces los invitamos a que vengan a este mercado, porque aquí van a encontrar variedad, van a encontrar precio y más que nada también el buen trato. Y están tratando con gente que nos dedicamos a esto.